qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal y entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre ángela aguilar así es amigos como muchos sabemos el día de hoy tiene un evento en chicago donde estará presentándose también felipe y posiblemente cristiano dal el concierto o bueno la presentación está privada en la radio ya se dio inicio amigos ya hay vídeos al respecto solamente están en silencio pero no sé si mostrárselos ya que obviamente es difícil pero bueno se los voy a mostrar aquí a continuación es donde ángela se ve que está cantando pero pues por motivos de que no tienen audios no los compartieron con audio y posiblemente lo estén transmitiendo por una televisión o algo por el estilo la verdad yo desconozco pero obviamente ella ella inició su concierto y lo que quiero decirles es que si cristian entra al escenario a cantar con ella yo se los voy a compartir por aquí para que estén pendientes igual estén pendientes también de donde salga si saben ustedes dónde va a salir este este evento privado déjenme saber en los comentarios ya que obviamente hay muchas personas que van a grabar por ahí está completamente lleno de público de ángela de cristian de felipe claro así que a continuación les voy a dejar lo que están compartiendo en redes sociales gracias 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 Gracias. 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 Gracias.